el nombre tuyo joven Dani Manuel de la Cruz Dani como fue la circunstancia que te roban el motor primeramente yo estaba ahí en rumba y me estaba viendo una cuanta cerveza y yo entré para adentro y cuando vengo que me voy voy para adentro con una cerveza y ahí cuando salgo ya el motor no estaba ya no estaba entonces yo me sentí incómodo y quise que me buscaran la cámara y levantamiento de cámara la cámara nunca en ningún momento se veía clara ni nada entonces esta madrugada yo me levanto oigo el trote de los perros y la aceleradera del motor yo dije por eso se me parece a mi motor porque cada quien conoce lo de él entonces yo me levanto loco así con Colin en la mano y ahí veo la claridad de la luz del motor la mica prendía y de todo ahí cuando me levanto veo voy y miro el motor y ahí mismo llamo a los vecinos y cuando me dicen los vecinos si por eso el motor es tuyo dale un video y llévalo directamente a la policía lo dejan abandonado lo dejan abandonado del lado a abajo de mi casa ahí mismo quiere decir que quizás te conocían quizás lo que se ve quien me hizo daño me conocía y donde fue que lo encontraste eso es allá arriba en los solares del lado como el que va para José Reyes a José Reyes para allá arriba ajá y como te sientes ahora entonces ahora yo mismo me siento bien con Jorge Cooper ahí mi motor y le doy gracias a la policía que me estaban ayudando me estaban ayudando y me estaban protegiendo ellos no se han parado de dar vuelta conmigo yo le doy gracias a ellos por su ayuda su atención y su atención conmigo ¿cuál es el nombre tuyo? Dani Manuel de Lácter le han como lo tiene algo que no tenía o está entero el motor todavía le rompieron eso ahí eso se le rompió le faltaba un espejo le quitaron toda la calcomanía la de los aros se la quitaron le quitaron una que tenía ahí pero gracias a Dios que el motor ya apareció por lo menos y a la policía que me hizo esa ayuda